Y tristemente hoy, pues bueno, hace unas horas, pues se cumple la regla de tres con el fallecimiento de este gran actor, escritor, director, productor, guionista, profesor en la escuela de formación teatral de Televisa. Estamos hablando de Arturo García Tenorio. Desafortunadamente perdió la vida a sus 70 años de edad. Vamos a la nota, querido público. El actor Arturo García Tenorio, conocido por participaciones en series de comedias como por ejemplo Vale Sola y por telenovelas emblemáticas de Televisa como Carrusel y María Mercedes, entre tantas más, falleció el día de ayer a sus 70 años de edad. Así lo informó su gran amigo y colega, el grandísimo actor Jorge Ortiz de Pinedo, a través de sus redes sociales. La noticia de su muerte fue compartida este jueves 14 de noviembre, es decir, la noche de ayer, aunque pues no se han revelado todavía muchos detalles de la causa de su fallecimiento. Así se habla que fue por un infarto, Giovannita. Quiero citar el siguiente mensaje. Con tristeza y una gran pena, les comunico que el destacado actor Arturo García Tenorio acaba de fallecer a los 70 años de edad. Me más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. Descanse en paz. Fue lo que escribió el productor, actor mexicano que les acabo de citar, Jorge Ortiz de Pinedo. Esta noticia también fue difundida por la agencia Suma Talent con el siguiente mensaje. Con profunda tristeza despedimos a Arturo García Tenorio, un actor talentoso y querido que dejó huella imborrable en el mundo del teatro y la televisión. Su legado artístico y su pasión por la actuación vivirán por siempre en nuestros corazones. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil. El actor García Tenorio, pues quien recientemente había trabajado en la mencionada serie que se transmite los domingos, no tenía registros de padecer alguna enfermedad, lo que hace que el fallecimiento sea inesperado para sus seguidores y colegas. Él estaba trabajando incluso en otras producciones que vienen. Incluso estaba trabajando como profesor los fines de semana, Joanita. Es que estaba muy joven, tenía apenas 70 años. Tremenda, no se sabe que estaba con cáncer, nada. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? Según se habla también, otra causal de la muerte, Fabi, fue el EPOC. Exacto. Era mi compañero, muy amigo de Jorge Ortiz. De Jorge Ortiz. Que también superó lo mismo y se compartían consejos y, bueno, de vida para sobrellevar esta enfermedad. Pero se veía muy bien como Jorge. Exactamente, no lo tenía tan como Jorge Ortiz de Pinedo, que ya andaba con un tanque Wanda, con un tanque de oxígeno. La carrera de Arturo García Tenorio estuvo marcada por su destacada participación en diversas producciones que dio público televisivas. Y más que todo, trabajó para Televisa, lo que le ganó el reconocimiento y cariño del público mexicano. Su muerte deja, evidentemente, un vacío en el mundo del entretenimiento, donde era apreciado por muchísima gente, por su talento y dedicación. Durante más de 40 años, es decir, prácticamente no, fueron 49 años, el histrión también destacó en producciones como El Chapulín Colorado. Ahí empezó él, Joanita Anchespirito. Sí, señor, él empezó su carrera artística en Champulín Colorado y otras producciones cinematográficas con Roberto Gómez Bolaño. Sí, tenieron bastante, bastante, tenieron bastante recorrido. Trabajó también en Rosa Salvaje, La Fuerza del Amor, Rubí, El Donitario, como dice el dicho, que desafortunadamente la semana pasada dijeron que no van a ver más capítulos de este. La Familia Peluche, Vivan los Niños. Además, se desempeñó como director de telenovelas infantiles como Gotita de Amor, María Belén, Carrusel. Trabajó hasta en el doctor Candio Pérez. Hasta el momento, querido público, pues no se han pronunciado más detalles sobre los arreglos funerarios, homenajes, póstumos, pero se espera que en los próximos días o horas se den a conocer más información al respecto. Hoy, pues toda la comunidad artística, actores, actrices, sus seguidores, pues han comenzado a expresar su tristeza y respeto a través de sus mensajes en redes sociales, recordando su legado y contribución al medio. Pues una gran pérdida, querido público. Incluso me llamó la atención, porque yo estoy revisando su perfil, Joanita, su perfil en sus redes sociales, en cositas que estaba publicando antes, dos, tres días antes, él estaba vivo. Y fíjate los mensajes que compartió, que dijo en sus redes sociales, que me llamaron mucho la atención. Voy a citar solamente algunos. En uno de ellos dice lo siguiente. No es por agendar el día que voy a morir. Solo sé que cuando suceda, disculpen, porque no podré asistir. La muerte no es algo que debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros ya no somos. ¿Y tú publicaste eso hace dos días? Pero no se sabía nada. Es como si presintiera algo. Hay otra reflexión que dejó también, incluso ese mismo día. Hace apenas un par de días. Dice, la muerte es tan, a ver, la muerte es tan sobre el principio, es tan solo el principio de la vida. Y dice otra reflexión. No temo morir. Temo morir sin vivir, queridos, a ver, temo morir sin vivir, queriendo estar fuera de las cosas reales. Quiero vivir los últimos segundos con las mejores fuerzas y los mejores momentos. Nunca se sabe el final. O sea, son publicaciones algo extrañas, ¿no? ¿Quién lo tiene en sus cinco sentidos publica algo así? O será que se sentía muy enfermo, pero no lo decía. No lo decía, ¿verdad? Exactamente. Y eso llamó mucho la atención. Oye, si se sentía algo. Exactamente. Sentía que iba a morir. Exactamente. ¿Algo más para abonar? A mí me gustaría, mire la serie. Ella trabajó en más de 50 producciones, especialmente en telenovelas. Era muy conocido. El hogar que yo robé, Rosa Salvaje, Carrusel, La Fuerza del Amor, María Mercedes con Talía, Valentina. Valentina era con Victoria Rufo, Los Hijos de Nadie, Mi Pequeña Traviesa, Gotitas de Amor, El Niño que Vino del Mar, Mi Primer Amor a Mil Por Hora. Esa fue una donde trabajó también Anaí, una serie de chicos jóvenes, muy buena. Clase 406, La Madrastra con Victoria Rufo. Más vale sola, 2024, una grosería voy a decir acá. Las redes sociales, tal para cual año 2022, Los Ricos También Lloran 2022, Enemigo Íntimo 2020, Aquí en la Tierra 2020, Like y Leyenda, El Bienamado, Despertar Contigo, Por Siempre y Con Joan Sebastián, El Poeta del Pueblo. Dice muchacha italiana, viene a casarse 2014, como dice el dicho, Corazón Salvaje, Mi Pecado, Tormenta en el Paraíso, La Familia Peluche, Objetos Perdidos. Yo amo a Juan Querendón, La Madrastra, Clase 406, Vivan los Niños, La Guereja de Mi Vida, Mi Primer Amor, Primer Amor, La Casa en la Playa, El Niño que Vino del Mar, Gotita de Amor, Mi Pequeña Traviesa, Los Hijos de Nadie. Ay, no puedo terminar nunca. Es que son muchas las producciones que él hizo con Televisa y muchos actores de verdad grandes de telenovelas que hoy todavía los recordamos. Muchos de ellos ya han perdido la vida, pero otros todavía están con nosotros, como es el caso de Victoria Rufo, que todavía Verónica Castro, que son grandes actrices y primeras actrices. Así que lastimosamente se fue este primer actor. Dice por aquí, te leo, dice el papá de Jaime Palillo, dice por aquí, Geraldine, así es, dice Fuentes Gredelt, que descanse en paz, gracias por tanto que nos diste como actor, gracias a qué, gracias, Gruacuas, gracias, sube y llénate de gozo en los brazos de nuestro padre. Así es, dice por aquí, el señor Polillo, dice, descanse en paz, dice Horacio, dice Patricia Zúñiga, gran pérdida, así es. Dice Elena, que en paz descanse, excelente actor. Dice por aquí, Rubi, tiene razón, la regla de tres, Dios mío, porque siempre funciona y pasa eso. Es algo como que no entendemos, ¿cierto? Siempre algo pasa lo raro, ¿verdad? En general, cuando fallece un grande, se van otros dos detrás. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.